Y vamos a estirar más. Si la masa se tiende a pegar en el mulero, es porque todavía la masa está líquida, o está, perdón, no líquida, está blanda. Por eso la masa debe ser de una consistencia firme, no debe ser una masa blanda. Las pastas frescas no son masas de pan, son masas de pasta. Cuidado con la cuchara. Y las masas de pasta tienen que tener una cierta dureza. Porque si yo esta masa de pasta, que está media fresquita, la paso por los rodillos de la máquina, los rodillos de la máquina se va a apretar, perdón, se va a romper la masa de los rodillos. Por ende no me sirve ese tipo de producto ahí. Ahora, así está dura para trabajar con un mulero. Pero es una masa que si yo la paso por la máquina, va a ser una masa blanda. Se va a estirar. Mira, amasate esta masa, estírala, perdón, estírala de tal manera, y yo voy a traer solamente una máquina de pasta, para que vean cómo queda esta masa en la máquina de pasta. Estírala. Con am. Gracias. Gracias.